¡Hello! Bueno mis chulerías, en el día de hoy voy a hacerles este video que ustedes me han pedido de cómo fue que pasé de negro, de pelo negro, a pelo rojo colorado, así, medio en sandeto, ustedes saben cómo es esto, las extrañaba, así, por fin pude grabar video de nuevo, ya ustedes saben que esto me en combo, y tengo como un pelito aquí, sorry, otro, y veo un reguero ahí atrás, no, no, el reguero. ¡Ja! Entonces ya me agraba el improvisado como el mambo. Pues miren mis chulerías, yo tenía el pelo negro, 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 y les voy a decir los pasos que yo hice para tener este color, yo no estudié cosmetología, lo mío es enfermería y nada más, esto es meterme a presentar. Pues miren, lo primero que yo hice fue hacerme unos highlights o unos rayitos con decolorante verde, azul, le estoy mostrando este porque este fue el que yo usé, junto con peróxido 30, de volumen 30, porque 40 me dijeron que maltrata mucho el pelo. Yo lo que hice fue hacerme bastantes highlights con papel de aluminio, muchos, 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 muchos highlights, más abajo que arriba, porque como arriba tengo el pelo más corto, y un poco más maltratado, no quería como que enfatizar esa área. Así que hice bastantes highlights, esperé, luego de eso, esos highlights los llevé como un color caramelo, no los llevé amarillos, porque no quería que se maltratara mucho el pelo, aunque se me maltrató, eso es inevitable. Ok, después de eso, esperé más o menos como dos semanas, me quedé con el pelo así, dos tonos, los negros y los color caramelo, y luego de eso decidí hacerme el mismo procedimiento, pero esta vez en todo el pelo. Sí, mi gente, yo dije, si me voy a quedar calva, me quedo calva completa. Mi chela chelo quiso ser cómplice porque le dije que me ayudara, y me dijo, no, 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 se te fastidia el pelo, yo no quiero, yo no quiero ser parte de eso. Y yo, pues, ok, espérate, esto está grabando, sí, ok, no me acostumbro. Ok, entonces, y sigo diciendo, ok, ok, luego de hacerme eso, que me puse el decolorante en toda la cabeza, y me hice un gorro de aluminio, yo bien hecho la vendea, dejé la raíz para el final porque yo había escuchado que la raíz, como al no tener tinte, pues iba a decolorar más rápido. Y más o menos como quince minutos, ya yo vi que el pelo se estaba poniendo rojito, medio rojito, y cuando yo vi que se estaba poniendo rojito, ahí cogí y le puse a la raíz, yo dividí, me dividí el pelo en cuatro partes, y lo fui haciendo así, luego lo puse en las raíces que pude, que pude, porque les digo que eso fue una odisea. Y cuando ya vi que más o menos emparejó el tono de la raíz y el pelo, lo quité todo, me lavé la cabeza, como regularmente con champú, esta vez sí usé champú, y acondicionador. Y el acondicionador que utilicé fue este, gente, esto a mí me, les digo yo, este, yo, como dicen muchas muchachas por ahí, me casé, yo esto me encanta. El Argan Oil de Proclaim, esto lo venden en Sally, y si el avión me deja, les digo, el precio regular de esto, si no me equivoco, es ocho noventa y nueve, o un poco más. Yo lo compré en un especial, tengo que comprarlo porque miren esto, no les miento, casi se está acabando, que no se acabe, huele, huele riquísimo. Yo lo que hice fue que después que me hice ese revolú de descolorarme todo el pelo, disculpen, me dejé esto más o menos como uno, diache, como tres horas, con un papel, un gorro de baño, me lo puse en la cabeza, y más o menos media hora lo dejé. Luego de eso, ese mismo día me enjuagué el pelo, dejé que se secara, disculpenme, me dio joguillo, me dejé que el pelo se secara al aire, sin usar nada de caliente, y ese mismo día me tiré el tinte rojo, gente, sí, yo estoy única, me enjuagué bien la cabeza, me quité el acondicionador y me doy, y a rayos, Rafa, estoy yo estoy aquí, y me di este tinte, este tinte es el L'Oreal Excellent High Color, esto es para cabellos oscuros, pero cabellos oscuros naturales, no pintados, o sea, si tienes el cabello oscuro naturales, estos aclaran bastante, suben el color, pues, utilicé este que es el H8, se llama Red, ¿qué? Red Fire, y esto le queda todavía, esto tiene el tinte que es así en tubito, y no me miren las uñas, que es un desastre, esto está en proceso de crecimiento, así que no me las miren, este es este tinte que no, el aire, este es una pastita, con un intensificador de color, se mezclan las dos cosas juntas, y entonces con feróxido, pero en este caso no este 30, sino volumen 20, lo que hice fue entonces ponérmelo en toda la cabeza, y lo dejé 30 minutos, a los 30 minutos me lavé mi cabeza de nuevo, con shampoo, y me puse de nuevo esto, esto me lo dejé igual, yo creo que como dos horas, la cosa es que me la dejé un par de horas, luego me lo enjuagué, me puse mis gotitas de Argan, que son las one and only, que ya no le queda casi nada, y cuestan 10.49 salen, o las venden ya yo creo que hasta en Walmart, Walgreens y todos lados, mis gotitas de Argan, de las puntas para abajo, un poquito, un poquito, porque es lo que me pongo, y luego de eso, me puse protector de calor, y dejé que se secara el pelo, cuando él se secó así, salvaje, porque estaba salvaje, y se me enredaba, pero una cosa mala, pues yo me cogí con mi calmita, me cogí mi pelito, y empecé a picar cantitos de punta, y a texturizar, como me enseñó Tabata del canal, Simply F Crotch, a ver si me está leado, porque ella dio la clasicita de cómo texturizar el cabello, y así yo hice para las puntas, porque de verdad que las puntas estaban horribles, y luego de toda esa odisea, mi gente, este es el resultado, estoy colorada, voy a ver si le puedo poner de portada, para que vean cómo pase de negro a colorado, y más o menos eso fue lo que hice, no lo pude grabar, porque ustedes saben que tengo el problema de que no puedo grabar cuando me da la gana, pero aquí, espero que haya aclarado su duda, cualquier pregunta que me quieran hacer acerca de cómo fue el proceso, abajo en la cajita de información, y nada mi chulería, básicamente este video es para las chicas que querían saber cómo pase de negro a colorado, y nada, un beso bien grande, y ya las veré en el próximo video, porque ustedes saben que esto es en combo, que se van hoy, bye, besote mi chulería, bye bye, bendiciones.